Bueno, mi nombre es Ricardo Molina Acosta, estamos en Santa Cruz, en Cervecería Cruzana. Cerveza Cruzana tiene cuatro estilos de cerveza, cerveza pale ale con quinoa, una red ale, una negra porter y una strong que también tiene quinoa que tiene 8 grados de alcohol. Bueno, Cerveza Cruzana se diferencia de las otras cervecerías artesanales básicamente porque usamos quinoa en dos de nuestros productos. Así que eso lo hace completamente diferente al resto de las cervezas de la competencia. Me parece perfecto que Unimark tome la iniciativa de destacar productos de cada región porque en el fondo ayuda a estos productos a ser un poco representantes de cada una de las regiones. Así que me parece perfecto. Esta cerveza es 100% nuestra.